... Hubo un productor que vino una vez a promoverme una película... ...con una señorita muy guapa, muy guapa por cierto... ...y yo le pregunté, ¿cómo se llama usted? Me dijo, Carmen. Y vaya Carmen. Esa unión de Luis Mariano y mía... ...pues yo creo que para mí nunca jamás se me podrá borrar ni olvidar... ...porque para mí es como si hubiese sido más que, no sé, un hermano... ...más que un familiar, es, no sé, muy fuerte. Hola a todos, amigos y amigas de Cine de Barrio... ...bienvenidos a una tarde más de recuerdos... ...y también de homenajes, primero, a Luis Mariano... ...ese gran cantante y actor del que este año se celebra... ...el centenario de su nacimiento... ...y también a una mujer que queremos aquí mucho en Cine de Barrio... ...en Carmen Sevilla. Por cierto, se decía de ellos que fueron más que amigos... ...juntos protagonizan la película que vamos a ver a continuación... ...y que lleva por título Violetas Imperiales. Juan de Ayala es un caballero que regresa de un viaje a París. Dios te salve, Granada. Violeta es una gitanilla del Sacromonte... ...que un día lee la mano a Eugenia de Montijo. Usted va a ser reina, pero de un reino de verdad. ¿Pero reina de dónde? No lo sé, señorita. Pero qué tonterías dice esta gitana. Juan y Violeta se conocen en un tablao. Ha sido una noche maravillosa. Sí, ha sido maravillosa. Te he conocido, he reñido por ti, te acompaño a tu casa... ...puedo hablarte. Es lástima que todo haya de terminar tan pronto. Milagro de París, 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 coser y cantar. En París, Eugenia de Montijo conoce al emperador Napoleón III... Levántese, se lo ruego. La nobleza de una Montijo debe mirar frente a frente a la de Bonaparte. ...y manda llamar a Violeta. Siéntate. ¿Sabes a quién tienes delante? A la emperatriz de los franceses. El emperador ha hablado a mi madre y le ha pedido mi mano. Lo creo. Estaba escrito. La gitanilla, convertida en asistenta de Eugenia... ...se enfrentará a las intrigas de la corte... Ya están aquí, abráceme. Que yo... Has tenido la gran idea. Es para salvar a la señorita. Vamos a salvarla. ...y a los lances amorosos de Juan. Violetas de España. Violetas imperiales. Una comedia musical interpretada por Carmen Sevilla y Luis Mariano. Vives dando sentido a mi amor. Como hemos oído decir a sus paisanos, Luis Mariano nació en Irún el 13 de agosto de 1914... ...y en dicha ciudad siguen recordándole y celebrando el centenario de su nacimiento con diversos actos. Irún celebra este año el centenario del nacimiento de Luis Mariano. Un irunés universal. Un hombre que siempre tuvo a gala ser ciudadano de Irún. Gran persona, gran artista. Tenemos actividades desde el principio de año. Pero los platos fuertes, los conciertos, la exposición... ...la recreación histórica que tendrá lugar precisamente el día que se cumple en 100 años de su nacimiento... ...se van a producir en verano. La exposición contiene todas las archivas que Luis Mariano ha dejado a mis padres. Mariano fue, para mí, porque he vivido con él más de 20 años, un señor formidable. Formidable, un artista completo. Mariano fue muy popular en Francia porque es ahí que ha debutado. La gente española lo conocía un poquito. Pero después, igual que en Francia, fuimos a la feria de Valencia dos veces. La plaza de Toro, llena, llena. Igual que Francia. Para mí, Luis Mariano y esa época son recuerdos de vida de familia. La relación de Luis Mariano a mis padres o a los niños, mi hermana y yo, fue una relación de, quiero decir, de padre. Estaba el padre, el personaje central de nuestra familia. La exposición recoge, yo creo que de una forma bastante completa, pues la obra de Luis Mariano en el cine, en las superetas, en su vida privada también. Y también quisimos hacer hincapié, aparte de la exposición, en que hubiera un libro que fuera original, intentando abarcar más ese Luis Mariano, compañero de grandes estrellas, que no solamente los conocía, sino que tenía amistad con ellos. Por ejemplo, Maurice Chevalier, Edith Piaf, los grandes cantantes del siglo XX. Hemos hecho también hincapié en el plano personal, con algunas fotografías, sobre todo de su madre, con algunas fotografías que incluso son inéditas para la familia Luis Mariano. Eso es un poco el libro La vida entera. Y lo hemos recogido gracias a una frase que contaba Carmen Sevilla, diciendo que para ella Luis Mariano era todo, lo conocía todo, era la vida entera. España es la novia bonita del cante andaluz, la acopla un camino de gloria, pasando una cruz. Carmen Sevilla y Luis Mariano asistieron al estreno de Violetas Imperiales que tuvo lugar en París el 12 de diciembre de 1952. En España se estrenó al año siguiente. La película tuvo un gran éxito y sigue siendo la más popular de las tres que rodaron juntos. Y en este año, del centenario del nacimiento de Luis Mariano, en Irún, han querido rendirle a él y también a la película Violetas Imperiales un homenaje muy especial. Para celebrar el centenario del nacimiento de Luis Mariano, hemos pensado que sería muy buena idea aprovechar su canción más famosa y su película más famosa, Violetas Imperiales, para hacer un helado de Violeta. Lo que tenemos en este cubo es leche, leche pasteurizada entera, normal, y lo que le vamos a añadir ahora es el azúcar. Y esto lo que hacemos es batirlo. A esta mezcla lo que le vamos a añadir ahora son las flores. Usamos flores frescas y usamos también flores cristalizadas. Para darle color no queremos usar colorantes, entonces lo que vamos a hacer es coger unas moras que se van a triturar y con eso le daremos el color que queremos para que tenga un tono a Violeta. Y estaría lo que es la crema lista para echar a la máquina y hacerle el agua. Violeta, para ti tengo yo una canción, la misma que aprendí en tu antiguo pregón. Para aquellos que no hayan visto nunca la película hay que decir que Violetas Imperiales es una comedia musical, adaptación de una opereta con música de Francis López, que fue el gran responsable de la mayoría de los éxitos de Luis Mariano. La película incluye varias canciones, pero la más popular sin ninguna duda es la que le da título. Vamos, que hasta yo conozco alguna estrofa. La primavera ha venido y os he mordiacido. La primavera ha venido y os he mordiacido. Y ahora sí, vamos a disfrutar ya con Violetas Imperiales, una película con la que pretendemos rendir homenaje a Luis Mariano. Cuando se cumplen 100 años de su nacimiento. Espero que la película les guste tanto como me ha gustado a mí. Yo les espero el próximo sábado aquí, en Cine de Bar.